Te dije mi amor Feliz yo seré si tú Me besas así Cómo quiero yo mi piel Oh baby mi amor Bésame mucho más Baby No, baby Te quiero vida Sin ti moriría Bésame mucho El beso que tú Me diste es así mi amor Lo quiero sentir Para yo decirme Oh baby mi amor Bésame mucho más Baby No, baby No, baby Yo te quiero vida Sin ti moriría Bésame mucho Oh, 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 oh Música Música El beso que tú me diste es así mi amor Lo quiero sentir para yo decir mi baby Oh baby mi amor Bésame mucho más baby No baby Yo quiero vida sin ti morirá Bésame mucho más Bésame mucho más baby